Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de DiscoDroerroer. Hoy lo que vamos a hacer es la parte de el inicio. No sé si recordáis que os dije que en el anterior video, íbamos ya a poner aquí lo del tema del inicio, pero vamos a hacerlo de una forma distinta. Muchos pensaréis, bueno, pues le pones aquí HTML y ya está. Bien, como sabéis, mi idea de esto es que sea personalizable. Es decir, que tengamos, que yo si se lo descargo a otra persona, pues que lo haga sin necesidad de tocar el código. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Mi idea es la siguiente. Me voy a crear, que se puede hacer, en Asset, me voy a crear un fichero que le voy a llamar inicio, lo podéis llamar como queráis, inicio HTML. ¿Vale? Tal cual, ¿eh? Y aquí lo que voy a hacer es meter HTML. Cuidado. No voy a meter HTML en lo de hacer HTML, Gead, el body. El HTML directamente, como si ya estuviéramos en el body. ¿Vale? Tengo uno ya por aquí preparado, que lo he estado probando para que se vea bien y tal, que lo vamos a copiar. ¿Vale? Voy a poner por aquí, que básicamente, pues, bienvenido a mi currículum vitae, soy Fernando Ureña, blablabla, todo el rollo. Un poco sobre mí, ¿vale? Lo de siguiendo en las redes sociales, aquí falta un punto, y bueno, y demás, ¿no? Y aquí he puesto una cosa muy interesante, que ahora lo vamos a ver, que esto es de bootstrap, que es para que se vea un eFrame bien, porque he visto que con los eFrame da un poco de problema el tema de CSS y tal, y más en HTML5, así que con esto, pues, ya lo podemos solucionar bien. ¿Vale? Esta lista de reproducción es la lista de reproducción esta que estáis viendo ahora, seguramente, o de los vídeos. Aquí es para que se muestre un poco el proceso que ha tenido esta aplicación, ¿no? Digamos, desde dónde nació hasta dónde está ahora, ¿no? Yo lo veo interesante y bastante curioso, ¿no? Entonces, esto lo bueno es que es personalizable, y así es que también he metido un poquito de frame, que es lo que quería hacer. Entonces, esto es lo que yo voy a meter en la página, ¿vale? La voy a meter. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que yo ahora mismo, con lo que tengo este datos service, ahora mismo siempre está seteado a datos JSON, yo no puedo coger ese inicio. Podría hacer otro, podría hacer otro servicio, pero vamos a hacer una cosa, que es lo que a mí me interesa que veáis, para que veáis también un poco la potencia de los servicios, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner un atributo, que lo voy a llamar así, y ahora veis por qué le pongo ese, eso que estoy haciendo, y le voy a poner un string, y otro le voy a poner, private, response type, ¿vale? Así de momento. Y me voy a crear, un set de url, que lo voy a llamar url, por eso le llamo, el barra baja de url, para diferenciar entre el atributo, y digamos, el método set, ¿vale? Entonces, yo le voy a poner aquí esto, y aquí le voy a poner, un url string, y que aquí haga esto. Vuelvo a decir, lo fácil sería coger el código de home, ponerle el html, y tirarlo, ¿no? Pero quiero hacerlo de otra forma, para que veáis, pues eso, que hay más formas de hacerlo, y que, y pensándolo un poquito, podemos encontrar formas muy interesantes. Entonces, voy a poner esto, y voy a poner exactamente lo mismo, para, el response type. ¿Vale? Entonces, tenemos esto, y voy a hacer una cosa también, vamos a poner aquí, esto de datos, porque lo que quiero es que, digamos, podamos coger nosotros el fichero, que queramos, ¿no? Entonces, ese url, digamos, que lo podemos nosotros tocar. Entonces, para, porque realmente siempre es lo mismo, voy a poner esto. Datos. Voy a poner, esto así. Y voy a poner otro, bueno, voy a poner dos más, que otro va a ser el de, inicio, punto html, a ver, que vuelvo a decir, se podría hacer de otras muchas formas, pero, lo hago así, para que veáis distintas formas de un servicio, ¿no? Y aquí voy a poner los modos que tiene, que esto ahora lo vamos a ver, y aquí solo voy a ponerle json, y esto le voy a llamar test. Bien, esto es lo importante de esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque, no es lo mismo coger un json que coger un test. Ahora mismo, lo que viene siendo el esto, este get data, va a coger el image de htp client, por defecto coge el, digamos, coge el json. Entonces, yo le tengo que decir, le tengo que poner una ruta, le voy a poner esto, yo le tengo que decir lo siguiente, le tengo que decir, response type, y le tengo que dar algo, que en este caso es este. Es decir, yo le tengo que decir, el tipo de respuesta que quiero recibir, si es un json, o un texto, porque si no, va a fallar si es un json, en el tema del html. Bien, ¿qué me implica esto? Me implica, en que en todos, que bueno, no voy a tardar mucho, si no voy a hacer un par, y ya el resto lo hago yo, que esto es muy sencillo. Lo único que voy a hacer es lo siguiente, por ejemplo, aquí, en el data service, antes de empezarlo, lo que voy a hacer es esto, data service punto, le voy a decir, que la url es igual, a data service punto, y lo voy a poner aquí, datos, que realmente todos van a ser datos, pero es un poco para que veáis la idea, de esto, ¿vale? Ya os digo, sí, que sería mucho más fácil hacer eso que he dicho al principio, pero, que quiero que veáis, digamos, distintas formas, ¿vale? Esto es lo que tendría que hacer, para el resto, ¿vale? Darme un momentito, que se lo voy a hacer a todos, menos a home, que lo vamos a hacer de una forma distinta, así que, darme un momentito, bien, ya he puesto a todos igual, la misma idea, fijaos, y ahora lo que vamos a hacer es el home, también vamos a hacer la misma idea, que bueno, hay que importarlo también, hay que decirlo, vamos a poner private, este, data service, bueno, datos service, datos service, que no sé por qué, de esta forma no me tiran, entonces voy a ver si lo importa de otra manera, voy a cogerlo a otro sitio, porque me ha dado alguna vez un problemilla, no sé por qué, pero bueno, entonces, esto, y vamos a poner, pues esto, data service, cuidado, hay que cambiar eso, que lo copio y pegado, ahora lo cambio, entonces aquí sería, pues, y aquí sería data, es igual tal, y aquí, pues, vendría ese data, ¿no? que estamos sintiendo, que ese data, vuelvo a decir, aquí ya no es datos, aquí es inicio, y aquí, ya no es json, es test, entonces ahora, aquí, lo que tendríamos que hacer, es crearnos una variable, vamos a poner, private, le vamos a poner, content, lo voy a llamar, ¿vale? no le voy a poner nada, de tipo, entonces aquí, le voy a decir que es igual a data, porque me va a venir tal cual, o sea, me va a venir tal cual, es todo ese HTML, entonces este HTML, lo que hay que hacer, es aquí, vamos a poner un div, y le vamos a poner, un inner, HTML, que eso, recordad que ya lo hicimos, con el tema de los trabajos, y le voy a poner aquí, el content, ¿vale? Entonces, vamos a ver, si tira, ya he puesto el inicio, ya he puesto tal, y, bueno, fijaos que ahora mismo, casca, porque no me lo está cogiendo, porque está cogiéndome esto mal, a ver, a lo mejor es que lo he puesto mal, en algún sitio, claro, porque he puesto URL, hay que poner esto, dame un segundito, que lo cambio en el resto, bien, ahora sí, fijaos que, ya está cogiéndolo, como podéis ver, fijaos que aquí falla una cosa, ¿vale? Bueno, esto ya va bien, vamos a comprobar, que va bien, vale, fijaos que aquí pasa una cosa, ¿dónde está el iframe? ¿dónde está? Y fijaos que, estoy seguro, de que aquí tiene que estar saliendo un error, fijaos, bueno, aparte de eso, el warning este, dice, sanity, team, HTML, stripper, no sé qué, bueno, eso, si lo buscáis por internet, vais a encontrar, de que en Angular, tiene una cosa, y es que lo que se llama, creo que el, el término concreto se llama, sanitizar, ¿vale? No sé exactamente, pero creo que es sanitizar, entonces, lo que hay que hacer, con esto, con esa, digamos, este HTML que nos viene, lo que hay que hacer es decirle, oye, que está bien, ¿vale? Porque, veis que el resto si lo muestra, porque dice, bueno, pues eso está bien, porque esto ya está, pero el otro dice, uh, uniframe, a lo mejor lo va a ver, a ver lo que es, entonces lo que vamos a hacer, que es una cosa que por cierto, no hemos hecho en ningún caso, lo que voy a hacer es crearme, una carpetita, me voy a crear una carpetita, que va a ser de, pipes, que realmente no hemos utilizado ninguno, entonces, yo me he buscado uno por ahí, que es uno, realmente, no es uno que sea de oficial de, de, digamos, de Angular, pero que es uno bastante fácil de hacer, entonces, me voy a crear uno, que además que lo he encontrado por ahí, vale, o sea que, no lo estoy haciendo yo, pero vamos, lo podéis buscar, y lo voy a llamar así, Sanitizer, por ejemplo, Sanitizer, vale, entonces, os quito esto, bueno, tendría que dejarlo en minúscula, por cierto, Sanitizer, ¿dónde está? Aquí estás, le vamos a quitar esta S mayúscula, así, y le voy a pegar esto que tengo, y le voy a llamar Sanitizer, bueno, le voy a llamar Sanitizer, lo vamos a llamar, ahí, vale, entonces, este, lo que voy a hacer es copiarlo, nos vamos a nuestro app module, y lo tenemos que meter aquí, en, declaración, y, bueno, después no tenemos, pues eso, simplemente esto, y aquí, os voy a poner, pipes, que bueno, aquí están, pues los componentes, bueno, tampoco esto es muy, los componentes, estos son los servicios, todo el rollo, a mí me gusta, me gusta ordenarlo, sinceramente, porque, luego, para cuando tengas que buscar cosillas, pues viene muy bien, ¿sabéis? Entonces, todos esos son los modules, este, esta de aquí, y etcétera, ¿vale? El simple principio es suficiente, vale, entonces, ya tenemos esto, y, me está diciendo esto, que como que no existe, vale, dice, Sanity Cepipe, y, es porque tengo seguramente el nombre, aquí, ¿no? Sanity Cepipe, ¿por qué no lo habré guardado, seguramente? Sí, vale, porque no lo había guardado, vale, ya tenemos esto, y lo que voy a hacer es, con este pipe, vuelvo a decir, lo podéis utilizar, vosotros, lo vamos a hacer lo siguiente, me voy a Home, y aquí en el HTML, lo que voy a hacer es, lo de siempre, bueno, lo de siempre, lo de siempre no, porque no lo hemos hecho nunca, pero bueno, el Sanity Cep, ¿qué es esto, no? Entonces, una vez hecho esto, fijaos, lo que tenemos, ya tenemos aquí, nuestro EFrame, vale, que aquí podemos ver, pues, todos los que llevamos, vale, aquí es donde, digamos, yo voy metiendo los vídeos, y aquí viene muy bien, pues, para eso, para que se vaya viendo, bien, entonces, ese texto, eso que he puesto yo antes, de lo del tema del inicio, que era lo de en vez, de en vez, no sé qué, no sé cuántas, eso de Ustra, esto es para lo siguiente, porque yo me he dado, me he dado cuenta, de que el EFrame va bastante mal, en temas de CSS, y fijaos que aquí se adapta perfectamente, se adapta perfectamente, vale, aquí lo veis, fijaos que, se adapta bien, vale, aunque aquí se queda un poco grande, pero bueno, da igual, vale, así se puede quedar, tampoco pasa nada, vale, ¿por qué pasa esto? Porque luego también me di cuenta, que en el Home, como cuando había poco texto, la verdad es que se quedaba muy pequeño, entonces, no muy pequeño, sino que se quedaba muy centrado, entonces quedaba como mucho espacio, entonces he dicho, bueno, pues lo voy a meter espacio, y lo voy a meter en un vídeo o algo, para que se vea un poco, el recorrido que ha tenido esta aplicación, vale, que no es una cosa, de, ah, pues esto lo he hecho yo tranquilamente, no, que se vea que lo he hecho yo, aquí en vídeos, y que lo he hecho yo esforzándome, que no es una cosa, de que me he pillado por ahí, y la he puesto, ¿sabes? Como mía, entonces, ese es el tema, bien, vamos a hacer una cosilla más, que me interesa, y es el tema de, eh, el tema del contacto y trabajos, vale, esta parte, por cierto, la dejo ya, ya está ahí, ya hecha, y, eh, vamos a hacer una cosa, el contacto y trabajos, voy a hacer que sean personalizados, cuando digo personalizados me refiero a que no todo el mundo va a tener que quieran contactar con él, puede ser que no, y, que a lo mejor estos trabajos, esto está muy para mí, la verdad, este tema de trabajo, ¿no? porque está de hecho de mi web, ¿no? A lo mejor esa persona no tiene Wordpress, o no le interesa, porque solo quiere, pues lo básico, ¿no? Datos personales, habilidades, bla, 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 ¿no? Incluso las habilidades yo también diría que también, porque es algo muy personal mío en el sentido de, eh, de informático, ¿no? La idea es que, de este proyecto es que al final valga para todo, que sí, que a lo mejor luego coge, yo qué sé, luego coge un músico y dice, pues habilidades, ¿no? ¿Qué te digo yo? En vez de Java SE, pues trombón, yo qué sé, o salsofón, cosas así, ¿no? Entonces, vamos a hacer que habilidades, contacto y trabajo sean personalizables en el JSON para que se muestre o no, simplemente que se muestre o no, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer, y también, que si no se me va a olvidar, he aquí, fijaos que aquí hace como que, ¿sabéis? Ese flasazo que le digo yo, ¿no? Vamos a hacer lo del tema de cargar también, ya que estamos, y así ya vamos dejando cosas hechas, ya que lo teníamos, y ya vamos cerrando que es lo que me interesa a mí. Vamos a poner aquí un public loa, que esto lo vamos a poner aquí, ¿vale? Que esto, por cierto, esto tiene que ser public, que ya sabéis que luego pasa lo que pasa, y vamos a poner que, a ver, aquí por cierto no está lo del public, ahí también tendríamos que ponerlo, vamos a ver, que estoy buscando este, vale, aquí estás, vale, aquí estás, que es lo que estaba buscando, entonces, en el home, voy a poner esto aquí, y voy a poner, que por cierto, esto no lo he cerrado, voy a poner aquí, y voy a poner aquí un ngif, pues el load, ¿no? Que cuando ya esté cargado, pues que se vea bien, vale, con eso, en principio sería suficiente, vale, voy a hacer antes de dar una cosilla, porque ya que estoy, esto, esto, aquí también estaría bastante bien, que estuviera, me queda aquí, un ngif container, para no, no joder nada, digamos, vale, vale, entonces tenemos esto, y creo que no me deje ninguno más, el de contactos y stamp, el de home también, personal, si de bar, bueno, si de bar, no hace falta realmente, este tal, también lo tiene, studios también, sí, y words también, que esté importante que lo tenga, vale, al principio, con eso, lo tenemos, vale, bien, vamos a hacer eso que decía, que es el dato json, que vamos a poner, y vamos a poner lo siguiente, voy a poner, show skills, y le voy a poner, de momento, true, vale, vamos a poner, show skills, show, hemos dicho, contact, y vamos a poner otro, que se llame, show, words, datos, por ejemplo, vale, y, esto me falta, ahí, vale, ya tenemos estos tres, que realmente, también os digo una cosa, habría que ordenar un poco esto, pero bueno, eso ya lo haré yo, fuera de cámara, vale, vamos a ver, entonces, yo ahora me tengo que ir al gead, el gead es recordar, que no hemos hecho, nada de nada, entonces, como no cojo datos, pues tengo que hacer, lo mismo que hemos hecho antes, me voy a coger el datos service, vale, aquí realmente no hace falta, el tema del LOA, la verdad, no hace falta, aquí lo que voy a hacer, lo siguiente, mira, voy a poner, public, para no tener problemas, voy a poner, show, show, como le podemos llamar, esto, bueno, el mismo que hemos llamado, show skills, y lo voy a poner, inicialmente a falso, porque lo pongo inicialmente a falso, porque a lo mejor, están todos que bien, y a lo mejor lo pongo a falso, y es como que desaparece en un momento, entonces puede dar problemas, de algún listo que diga, oye, pues le voy a dar, ¿sabéis? porque, mi idea no es, mi idea no es, lo del tema de cargar aquí, en el sidebar, porque es que si no, creo que se quedaría un poco feo, ¿sabéis? entonces, ya os digo, y una cosa os digo también, habrá cosas que a lo mejor, yo creo que no me he dejado muchas cosas, en el tintero, la verdad, creo que no, pero si ahí hubiera algo, pues oye, esto ahora mismo, es para una versión 1.0, que luego en un futuro, podemos seguir evolucionando esto, eso es muy importante, si vosotros me decís ideas, las podemos implementar, bien, vamos a poner, show skills, hemos dicho show skills, y show contact, y yo digo contact, y me falta el otro, que era, works, ok, entonces, ya tengo esto, y tengo que hacer exactamente, lo mismo de antes, voy a coger esto, me voy a copiar esto igual, porque es básicamente lo mismo, solo que, solo que, pues por ejemplo aquí, tengo que cogerme, pues el suyo, ¿no? como lo he llamado igual, el logo hace momento no hace falta, si vemos que hace falta, pues lo ponemos, ¿vale? y aquí, pues le voy a poner, lo de error, ahora lo pongo bien, no os preocupéis, y le voy a poner un, console.log, error, ¿vale? entonces, le vamos a poner aquí, show contact, show contact, show work, show work, vale, ok, ya lo tenemos, perfecto, json, json, datos, show skills, vale, vamos a ver, que en realidad, bueno, antes de nada, que en un momentillo, me voy, tenemos que poner aquí, vamos a tener que poner un NGIF, en todos aquellos, que hemos dicho, pues que no se puede mostrar, o que no, o que pueden no mostrarse, más bien dicho, entonces, vamos a poner aquí, show skills, y esto lo voy a pegar, aquí, y aquí, show work, sería este, y show contact, sería este, ok, entonces, estando aquí ya, y me está dando un problemilla, ah, bueno, claro, porque no le he importado, verdad, es que, no sé por qué, pero se importa como mal, no sé por qué, eso ya es tema de Visual Studio, es que lo coge aquí, que es como que no lo coge, no sé por qué, pero bueno, da igual, entonces, a ver si ahora, aquí falla algo, ngif, el puesto mal, ¿verdad? tiene pinta, es ngif, con la F mayúscula, y el otro, pues igual, que me equivoco, vale, ahora sí debería ir, vamos a verlo, vale, esto de null, no sé por qué sale, la verdad, pero bueno, ya lo investigaré yo por mi cuenta, vale, pero vamos que ahora mismo, bueno, salen todos, porque están todos a true, vamos a poner, en el datos, voy a poner uno a false, vamos a poner, este a false, imaginaos que yo, no quiero mostrar las habilidades, o cualquier cosa, porque no lo tengo, yo que sé, vale, fijaos, que voy a ponerlo otra vez, fijaos que aquí ya no sale, vale, eso es importante, pero que pasa, claro que a lo mejor, yo puedo hacer esto, ¿no? bueno, habíamos puesto, creo que la habilidad, claro, esto se carga, eso sería un problema, tendríamos que hacer de alguna forma, que no sé si se puede hacer ahora mismo, para el tema de, que no sé, que no sé, que no fuera, que no estuviera activo, que eso, ahora mismo, no lo sé, para evitar este problema, lo que tendríamos que hacer, que será lo suyo, es que en estos que hemos puesto, en estos que hemos puesto, por ejemplo, en gader, ¿no? bueno, en gader no, ¿en dónde está? en skill, por ejemplo, yo aquí, debería también, coger, lo voy a poner como un, una variable, llamar show page, ¿vale? y aquí le voy a poner, show skill, y que voy a hacer una cosa muy importante, aquí, voy a poner, private, router, de, router, ¿vale? esto es una, un servicio, digamos que tiene angular, que es para el tema de las rutas, entonces, este router, lo que yo le voy a decir es, porque claro, puede pasar eso que hemos dicho, si, router, vamos a poner, vamos a poner que si, si show page, es, pues eso, ¿no? es, falso, pues lo que voy a hacer, es, que creo que había algo de rollo rediret, si no me equivoco, creo que era navigate, si no me equivoco, si, navigate, y le vamos a poner, así, a ver si lo podemos, o bueno, podemos ponerle, que vaya a inicio, no sé si era así, exactamente, ¿vale? vamos a ver si así, lo hace, ¿veis? todo ahí más o menos como se hace, creo que es así, vamos a verlo, vale, no, porque realmente, si yo lo pusiera esto, a mí, bueno, habilidades, debería redirigirme, al inicio, y no lo está haciendo, vamos a ver el por qué, a ver, voy a ponerle, porque esto creo que es un método, si no me equivoco, a ver si así me deja, vale, fijaos que ahora sí me deja, ¿vale? no sé si lo veis, bueno, por cierto, esto sale un poco raro, vale, fijaos que, esto a lo mejor sale algún error, ¿no? bueno, ahora lo vemos, fijaos que yo cuando pongo habilidades, me vuelve al inicio, me hace una cosa aquí rara, que ahora lo vamos a ver, bueno, no es que me haga una cosa rara, es que claro, ahora lo estoy pensando, es que el inicio, soy yo muy listo, he puesto el LOA, y no he puesto esto, ¿sabes? y no he puesto que se cargue, que yo soy muy listo, ¿vale? vale, entonces aquí, error, igual, tal, ¿vale? y aquí, pues eso, error, ¿vale? así en principio, debería tirar, entonces, vamos a poner, vamos a hacer otra vez la prueba, que esto es interesante, y fijaos que me vuelve al inicio, es como que no existe la ruta, eso es muy interesante, para ver si queréis, hacer este tipo de cosas, ¿no? así, lo que estamos haciendo es, con esto, que esto lo vamos a poner también, en works, lo vamos a poner en works, que esto sería, bueno, soft work, y este router, pues hay que, también hay que ponerlo, y ya está, en principio con eso, pues ya sería suficiente, ¿vale? entonces aquí sería, private, router, y aquí sería, pues eso, router, vale, entonces, ya teniendo esto, pues perfecto de la vida, sería estudios, no, eran habilidades, y contacto, que aquí sería, sería aquí, tres cuartos lo mismo, con, contacto, y aquí, pues también tenemos que hacer lo mismo del router, y ya está, ¿vale? en principio, pues con eso, ya lo tenemos, router, router, ¿vale? pues, en principio, con esto, para mí, este proyecto, estaría, básicamente, ya acabado, ya os digo, esto ya le voy a dar, yo el toque de estilo, que le tengo que dar un poco, y, la verdad es que poco más, porque, tampoco hay mucho más, ya que decir, entonces, este proyecto, lo voy a subir, lo vamos a subir, lo vais a tener disponible, recordar, si tenéis cualquier duda, me podéis comentar, alguna sugerencia, oye, ¿por qué no me metes esto? ¿por qué no me metes tal? ¿vale? quiero meterle, por ejemplo, en futuras versiones, el tema de, ¿cómo se llama? el tema de un porfolio, por ejemplo, para el tema de diseñadores, porque seguramente me lo pueda pedir algún diseñador, entonces, estaría bien, aunque yo no lo use, así como estoy haciendo yo ahora, ¿no? pues yo puedo ponerle, en mi caso, false, y ya está, ¿vale? eso es una cosa que haremos, en una siguiente versión, ¿vale? ahora mismo es como esto para mí, entonces, espero que os haya gustado, este proyecto, porque quiero hacer mucho más de este tipo, sé que ha sido bastante largo, en tema de vídeos, pero bueno, es importante, y también, una cosa más, voy a hacer un vídeo más, pero no de esto ya, esto yo para mí, ya lo voy a dejar, porque yo ya estoy, y ya acaba mi caso, lo que voy a hacer es, lo siguiente, voy a hacer un vídeo explicativo, en general, para la gente que quiera usarlo, es decir, tanto que sea, para tocarlo para su gusto, o, por si quiere, simplemente, oye, mira, me he comprado un servidor de un dominio, y quiero meterlo, y le cambio las cuatro cosas, en los datos, y ya está, ¿vale? con lo que tienes me vale, pues eso, es lo que voy a explicar, en el siguiente vídeo, así que, estaros atentos, porque ya, seguramente lo suba bien pronto, ¿no? Así que, nada más, espero que os haya gustado, y, nos vemos, en el próximo vídeo, adiós.